con el mismo muñeco con el mismo muñeco con el mismo muñeco está diciendo con el esposo de ella no puede ser dios mío en esta navidad compartir y amar hemos venido a cubrir hoy día la encendida del árbol de bajo acá en el cc y uno de los miles de eventos que se van a realizar aquí en quito por motivo de la navidad la gente está disfrutando del coro de los niños acá tenemos más de 100 niños que están representando muchos de los villancicos más famosos de el mundo alista subió qué significa para ti la navidad es una fiesta más en lo personal voy a pasar casi solo esta navidad pero en la moto en la moto tengo la moto no está solo esta no me falla y tiene algún nombre la flaca la flaca es para compensar si estamos los dos como papá noel estamos listos con la pancita que le pidió a papá noel este esta navidad bueno yo le pedí material material materialmente materialmente que me de otra moto más grande una más gordita una más gordita queen que viva la navidad feliz navidad no acelera la navidad en venezuela ahorita todo bien pero ahorita se desaceleró amar por la crisis que hay que se come que se comía antes hay acá hay acá hay acá hay acá con chino y pavo y pavo pero ahora no ahora está la cosa muy para valores y para algún enemigo alguien que odie canela 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 que para usted la navidad la oportunidad de la familia de guagua ya pero ahora la verdad porque no creo que quiera recibir a la familia en un paquete de regalos a ver qué regalo le gustaría que para usted la navidad es una oportunidad para poder compartir y amar a los demás no esperan un regalo también muchos regalos cuál fue el regalo que para ellos ojalá el iphone no sé pero hay que ver hay que ver le contaron que los duendes estaban en paro después de 50 hay que ver hay que ver qué regalo le daría a la suegra a la suegra que le gusta a tu mami cuando fue su última noche buena el 24 del año anterior como fue su noche buena hay que en el arbolito fue con ella este mes hay noche buena entre ustedes dos el maestro ojalá que sí hay esperanza no el regalito nos encontramos con rodolfo el rudolf no sé por qué pero no por la nariz roja cuéntanos cuándo fue tu última noche buena mi noche buena es todos los días la verdad es que soy feliz porque consejo es muy importante en la vida con toda alegría con precaución siempre con precaución pero lo que hagas con atención y siempre alegría porque lo que debes hacer en la vida es lo que hagas feliz a ti a ti a ti a ti a ti a ti a todos y ahora en serio por ejemplo que que le regalaría a tu suegra a mi suegra no tengo no a mi suegra querida todo porque ella creyó en mí cuando la gente cree en ti regale lo que sea a mi suegra le regalo pero ya le compraste no todavía pero le regalo paz paz señora mercedes tú crees que ella come de paz no le hace falta le regalo paz doña mercedes y un test de embarazo no 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 paz paz y este tipo de amigos que tengo así como sebastián adalcón ya pero ahora aquí es la neta la neta que le pidió a papá nobel este año saludo para mi familia salud o sea va a beber y ahí ha pidió salud esto se le va a llegar una tarjeta de un seguro lo que usted diga se le va a cumplir pero algo material nada o sea que los regalos que le llegan usted me los puede regalar a mí pues si no me llegan ninguno diga su número a la batalla entonces para ir a cobrar cuando fue su última noche buena no sé no se acuerda una dama no tiene memoria no a muy bien pero hay esperanza de noche buena para este año puede que tiene novio que le regalaría a su suegra no porque estuvo comenzando conmigo y dijo que no le gustaba la nuera no sé un tostado una crema una crema anti arruga no hay noche buena este año tal vez que sí con quién con mi familia claro a eso me refiero la sofía como mi madre que me abandonó al nacer yo hoy día te traigo un celular de última generación el de la manzanita pero como no quieres pero es que no me ha dicho nada entonces si quiero si quieres o sea es como cambia o sea el cochino interés la familia se fue al carajo no la familia se fue al carajo en dos segundos que le regalaría a su suegra que le regalaría a mi suegra no sé lo que le guste veneno pero ahora la verdad o sea no sean mentirosas que quieren de regalo para esta navidad lo de la familia ya es una cosa es que es la navidad y otra cosa que quiero para navidad jocelyn cuéntenos qué espera usted para esta navidad de regalo claro ya sabemos qué pasa con la familia en venezuela queremos estar todos juntos desde esta navidad una pregunta para ustedes dos cuando fue su última noche buena con mi todas las noches son buenas hace cuánto ayer en serio si vi que andaba por ahí el novio no pero claro es que uno puede pasar una noche buena con el novio pero celebrando claro la navidad a eso me refiero claro que le regalaría usted a la suegra y usted que espera que le regalen así material una zapatilla punto de sudor ante lo seco un vestido de novia no cuando fue su última noche buena no hay con quien que para usted en la navidad el símbolo de unión familiar es dar el amor interesado al restos amor interesado o sea cuantos regalos espera recibir usted varios de hecho varios pero a ver cuál cuál es empezando por la novia por mis padres por todos cuál es el que desea que le regalen a novia a ver si las novias las chuntas nos regaló frecuentemente o no o siempre nos regalan calcetines y eso durante calcetines lo más común que regalo para la suegra carbón creo carbón pero aprendido no claro estaría bien para claro para hacer el pan para no ser mal pensado esto fue lo que le pidió a papá noel un poco cerca si dije algo dulce pero que justo le vamos a dar un celular de última generación pero está cambiando por un no si también aplica está como cerca no le gusta uno que tiene sabor de melón con tierra se llama el caramelo melón tierra el canguro significa sin nombre y el cáncer sin cura cultura general para que creas que quiere regalo por ejemplo para este 24 24 y algún regalo así como súper chévere un muñeco de lo que sea está soltera no entonces para aquí quiero muñeco para jugar muy bien cuánto fue su última noche buena con el muñeco con el muñeco todas las noches juego y la suya con el mismo muñeco con el mismo muñeco con el mismo muñeco está diciendo o sea con el esposo de ella no puede ser dios mío en esta navidad es compartir y amar increíble ni el amor ni el agua se niegan de verdad está muy loca muy loca pero todos considero mismo que el amor que la paz pero la verdad es que a la hora de los que hubo si esperan su regalito no cuáles espera ustedes comenten aquí en la caja de comentarios y recuerden suscríbase a mi canal el muy señor tv nosotros ya no vamos porque está haciendo un frío terrible yo no sé cómo son niños no se congelan ya mismo se convierten en frozen chau chau si te gustó lo que viste suscríbete a nuestro canal el muy señor tv te invitamos a ser parte de esta gran familia chau chau